Barranca Bermeja fue partícipe de la más reciente parada departamental de patinaje, en la cual los niños pertenecientes al Club Can Silvestre llevaron a sus hogares una amplia colección de medallas. Prácticamente pues muy 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 viable y muy bien los niños, los deportistas que participaron en esta parada departamental que es la primera del año 2024. Participamos con 11 de nuestros deportistas, donde 9 de ellos obtuvieron medallas en casi todas las pruebas. Muy buen resultado, ya que la mayoría de ellos obtuvieron entre 3 y 4 medallas de las pruebas que se realizaron. La primera parada departamental se realizó en la ciudad de Bucaramanga el 17 y 18 de febrero. Fueron 4 pruebas para cada deportista, 2 pruebas de fondo y 2 pruebas de velocidad. El Club de Patinaje San Silvestre es una iniciativa de deportistas, la cual busca formar niños y jóvenes en esta disciplina, para que pueda disfrutar del deporte e incluso aspirar a ser competidores de talante nacional. Tal como comenta Wilson Castaño, entrenador del club. La idea de nosotros es trabajar para, hay dos deportistas que van para el nacional, en este momento va Dayana Cañas que está en la de preselección Santander, está entrenando en la ciudad de Bucaramanga, ellos tienen un entrenamiento cada 15 días, donde se está escogiendo ahí lo de preselección, y la idea de ellos es fogearse en lo que más se pueda en Bucaramanga y tienen el nacional la próxima semana. La idea de ellos también es con la categoría transición ir al próximo nacional y con la categoría mayores. Asimismo, los jóvenes participantes muestran alegría por el desempeño que tuvieron y agradecen el dedicado entrenamiento. En esta copa gané tres medallas, en relevos quedé cuarta, en habilidad quedé sexta, y en velocidad 200 más distancia quedé quinta. Esta vez me gané todas las medallas por primera vez, y también gracias a mis papás que se esfuerzan también para traerme. Tiene otro departamental en abril, me estoy preparando duro para ese, para poder ganarme las cuatro medallas, para que me vaya mejor y gane una medalla de primera. El Club San Silvestre seguirá formando la juventud en el patinaje y espera que sus estudiantes puedan progresar aún más.